Del 25 al 31 de julio, Cancún será sede del primer simposio de capacitación en emergencia de buceo, uno de los principales atractivos en el Caribe mexicano. Esto lo informó Tomás Hurtado, director general de Marina Escuba Cancún Dive. Es una industria que está dando mucho auge a nivel mundial. Cada año hay más y más gente que bucea. Aquí en México también lo notamos con el turismo nacional, vienen más mexicanos a bucear. El objetivo del evento que se realiza por primera vez en México es colocar al Caribe mexicano como un destino seguro para la práctica de un buceo al capacitar a los prestadores de servicios turísticos sobre cómo actuar en casos de emergencia. Tomás Hurtado detalló que según los cálculos que tienen, unas 80 mil personas al año practican buceo en Cancún, muchos de los cuales son principiantes. Había hace años una creencia de que solo Superman buceaba, o Aquaman, pero la realidad es que lo puede ser un niño de 10 años, una persona mayor. Para mayor información visita diario-la-verdad.com.mx